... Cuatro capitales de provincia de Castilla y León están entre las 25 ciudades españolas con mayor incidencia del coronavirus. Y la primera en ese listado es Burgos. Ayer registraba 1.157 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En unos minutos les damos todos los detalles de esta información, pero también les contaremos que a España recurrirá la infracción impuesta por la inspección de trabajo. Alegan que el motivo fue salvaguardar su derecho al trabajo y darían por buena la sanción si con ello evitaron que se les impidiera ejercitarlo. Si al final la inspección de trabajo nos multa, pues será una multa que pagaremos muy a gusto. Inclusive si la tengo que pagar de mi bolsillo. Pero a las personas con discapacidad no se les maltrata. Y luz verde al nuevo mapa de autobuses municipal. El próximo 1 de enero entrará en vigor. Se reducirá el número de líneas de 33 a 22, pero se incrementa la frecuencia del servicio. Es que el día 1 de enero, coincidiendo con el año nuevo, el mapa de líneas se ha implantado en nuestra ciudad. Lamentablemente el Partido Socialista con esta nocturnidad y alevosía va a cambiar la mayor parte de las cosas que se habían adoptado. Y hablaremos en este informativo con el nuevo presidente de Abutaxi. José María Alegre apuesta por seguir modernizando el sector. Este año se han tramitado 14 licencias nuevas que han permitido jubilarse a alguno de los 174 socios. Hemos solicitado al Ayuntamiento un calendario de descansos para el año 2021, regulado de tal forma que tengamos menos horas entre semana y el fin de semana podamos tener menos coches. En deportes les contaremos que Hereda San Pablo no pudo empezar con buen pie su participación europea. Los vialeses cedieron por un solo punto ante el ostén de Belga en un envite en el que no estuvieron finos. Aún así tuvieron balón para ganar, pero el triple final de Ken Horton no entró. Y en el tiempo mañana habrá nieblas en los valles de los ríos a primeras horas de la mañana. Después los cielos se quedarán con nubes altas y medias. Las temperaturas diurnas subirán por el norte alcanzándose máximas de hasta 18 grados. Comenzamos en aquellas localidades con muchos contagios y donde se ha perdido el rastro del virus. Es donde la Junta de Castilla y León ha optado por hacer cribados masivos con antígenos para detectar asintomáticos. Se hizo el pasado fin de semana en León, en el municipio de San Andrés del Rabanedo. Y este próximo fin de semana será en Aranda de Duero. Allí está Leticia Gutiérrez, cuéntanos. El sábado y el domingo esas pruebas de antígenos en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Habrá 14 equipos formados por enfermeros, auxiliares y administrativos. Se prevé que haya una prueba por minuto y que llegue aproximadamente a 13.500 habitantes de la localidad. El ayuntamiento está preparando un bando para que los ciudadanos sepan en qué orden tienen que venir. Se pide la colaboración máxima para detectar asintomáticos. Ese es precisamente el objetivo de estos test de antígenos, que rápidamente se pueda saber que personas sin síntomas tienen la enfermedad. Los únicos requisitos es que no hayan tenido COVID en los últimos tres meses, que no tengan síntomas, porque en caso de tener síntomas lo que deben hacer es quedarse en casa y llamar a su médico, y es abierto para la población en general empadronada en la localidad. Todos aquellos que piensen que han tenido alguna relación con el coronavirus, se presenten, por favor, porque si los detectamos y colaboran y son solidarios con el resto de la población, ¿habremos resuelto el problema? Mañana las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio volverán a manifestarse. Aseguran que la negociación de su convenio está en una situación límite e inadmisible y que las condiciones planteadas por la patronal son inaceptables, porque suponen, dicen, un retroceso retributivo y laboral. No serán las únicas que se movilizarán mañana, también lo harán los hosteleros. Volverán a exigir la concesión al 100% de los ERTE, ayudas a fondo perdido para el sector, cancelación del impuesto a actividades económicas o la normalización y equiparación de horarios a nivel nacional. Y hoy también hablaremos con otro sector, con el de los taxis. Y es que en Abutaxi este año se han tramitado 14 licencias nuevas que han permitido jubilarse a algunos de sus 174 socios. Hace dos meses la asociación cambió de presidente. José María Alegre, nuevo en el cargo, pero no en la Junta Directiva, quiere seguir modernizando el sector, manteniendo el contacto con las entidades de la ciudad y también caminando hacia la movilidad sostenible. Después de tres años como vicepresidente, en plena pandemia, José María Alegre ha cogido el relevo de Sabnien Ocartón al frente de Abutaxi. Había que empezar a coger el relevo. Estuve tres años día vicepresidente, creí que era el momento, pero luego me ha venido todo encadenado, pero no pasa nada. La situación ha obligado a los socios a regularse, a reducir los días de trabajo y a repartirse los servicios. Hemos solicitado al ayuntamiento un calendario de descansos para el año 2021, regulado de tal forma que tengamos menos horas entre semana y el fin de semana podamos tener menos coches. Este año se han tramitado 14 licencias. Los nuevos taxistas son principalmente conductores de entre 35 y 40 años. Yo considero que es un relevo generacional importante. Son 14 personas que han llegado a jubilarse y que ha entrado gente joven. Se avecina un 2021 duro en el que la Junta Directiva va a intentar mantener el camino de la asociación hacia la movilidad sostenible y accesible. Abutaxi dispone ya de 13 vehículos adaptados. Se lleva cada vez más lo de las siete plazas, pero donde más están tirando sobre todo en coches híbridos. Paralelamente continuará la modernización de la asociación. La página web ha sido recientemente actualizada y la aplicación para la reserva de taxis tiene ya más de mil descargas. Se lo contábamos en el sumario. Burgos suma hoy 189 nuevos positivos por COVID-19 y 5 fallecidos en hospitales. Del impacto que esta segunda ola está teniendo en Castilla y León, hay un dato muy revelador. Cuatro capitales de provincia están entre las 25 ciudades españolas con mayor incidencia del virus. Y la primera es Burgos. Verónica González, cuéntanos. A pesar de que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicó ayer que la tendencia del virus en Burgos está controlada, las cifras y los datos no reflejan lo mismo. De hecho, ayer Burgos batió récord en el número de contagios y por diferencia en toda la comunidad. Y en tan solo una semana se ha acercado a los 2.300 diagnósticos positivos. Hay nueve capitales de España que superan ya los 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 14 días. Y Burgos, precisamente, lidera ese ranking ascendiendo ya a los 1.719 infectados. La COVID-19 está ocupando cada día más espacio en el Hospital Universitario de Burgos y está llegando a una situación de colapso. De hecho, hay ocho quirófanos ya habilitados como unidades de reanimación. El UBU intentará mantener 16 quirófanos para actividad programada, aunque se está valorando la derivación de cirugías oncológicas al centro privado Recoletas. Si el número de ingresos sigue en aumento esta semana, también se trasladará a los pacientes ingresados en el servicio de psiquiatría al Hospital Divino Valles, que ya está habilitando una planta para ello. Nueve de cada diez personas que padecen una enfermedad rara han visto paralizados sus tratamientos. Logopedia, fisioterapia o apoyo psicológico se han suspendido desde que comenzó la pandemia. A la preocupación de los enfermos se suma el miedo al coronavirus por ser personas de riesgo. Muchos de ellos han rechazado sus consultas al hospital para evitar el contagio. La verdad que compaginar COVID y enfermedades raras es imposible, es incompatible. Entonces, hay que hacer un esfuerzo mayor y ahora que estamos en una segunda ola, parece ser, pues sigo insistiendo. Es necesario que las personas afectadas y las familias sigan estando ahí, las tengamos presentes del ámbito sanitario y del ámbito social. A España recurrirá la infracción impuesta por la inspección de trabajo a causa del traslado de trabajadores con discapacidad a un sótano durante la jornada de huelga del pasado 23 de septiembre. Alegan que el motivo fue salvaguardar su derecho al trabajo y darían por buena la sanción si con ello evitaron que se les impidiera ejercitarlo. En este momento no les podemos ofrecer esa información. Continuamos. En las próximas semanas, miles de burgaleses recibirán en su buzón la información municipal de las nuevas líneas de autobús. Después de año y medio pendientes de su implantación, el Ayuntamiento ha conseguido ponerlas en marcha. El próximo 1 de enero el nuevo mapa de autobuses entrará en vigor. Llevaba año y medio pendiente de implantación y finalmente se aprobó en la tarde de ayer con los votos favorables del PSOE y Ciudadanos. Este nuevo organigrama de líneas traerá una reducción notable de trazados, pasando de 33 a 22. Esto implicará una mayor frecuencia del servicio dada la concentración de líneas, como el acuerdo alcanzado en el barrio sur. Fue la unificación de las líneas 2 y 12, que ahora van a hacer que toda la zona sur, la carretera de Arcos, conecte no solo con el U, sino también con la estación de trenes. La prometida línea circular no entrará en vigor con el estreno del nuevo mapa de autobuses, pero se implantará con la contratación de cuatro nuevos conductores. Es una línea que además sabemos que va a tener una grandísima aceptación. De momento ahora está yendo por el boulevard y está yendo bien y sí que la idea es que en un futuro la podamos llevar por la zona de la carretera del cementerio, pero necesitamos cuatro conductores más. En la oposición, el concejal popular Jorge Berzosa, anterior responsable de movilidad, ha sido muy crítico con el nuevo mapa por dejar atrás todo el trabajo realizado en el anterior mandato y que gozaba de un mayor consenso. Berzosa ha señalado directamente a los trabajadores del summit, a su juicio, los beneficiados de este nuevo mapa. Y como el compromiso del alcalde de poner en marcha un mapa de líneas que llevan 18 meses, no han tenido ni la valentía, ni los conocimientos, ni la gallardía para ser capaces de hacerlo. Además, este nuevo mapa costará 620.000 euros más a los burgaleses, según cálculos de Berzosa, quien acusa al gobierno municipal de derrochador y cobarde. Los conductores y algunos grupos de presión dentro del summit han conseguido lo que querían, unas líneas más cómodas, con más tiempos de paradas, con más descansos, que van a costar a los burgaleses ahora 500.000 euros. En los próximos días, el ayuntamiento buzoneará la información de las nuevas líneas de transporte urbano que, después de muchos problemas, serán una realidad. ¡Gracias! La visita es libre y gratuita, con limitación de aforo. La entrada a los espectáculos que tendrán lugar en la sala capitular tiene un coste de un euro y se retiran en las tatillas del Teatro Principal, Casa de Cultura, de Gamonal, CAF y Cultural Cordón. También pueden adquirirse, como siempre, por teleentradas. La diócesis de Burgos cerró el pasado ejercicio con un ligero déficit de 13.800 euros, una cantidad asumible que no preocupa al arzobispado tanto como los resultados económicos de 2020. Estiman que la pandemia reducirá los ingresos, mientras que los gastos aumentarán, con lo que el déficit se aproximará al 45%. Los ingresos y los gastos de la diócesis de Burgos en 2019 se aproximaron a los 37 millones, con un ligero déficit de 13.800 euros, que no será nada comparado con el que se espera para este año. Ese 40% se hablaba, perdón, 45% puede ser de déficit. Los donativos que el año pasado superaron los 6 millones de euros han caído a la mitad. También bajan los ingresos por rentas, mientras que los gastos se disparan. Pensamos que vamos a tener más gastos. Recortaremos, si podemos, en lo que puede ser patrimonio, o sea, arreglo de tejados y compromisos que están hechos, pero lo que puede ser asistencia y parroquias, ahí serán más. Los gastos fijos se mantienen. El principal, con más de la mitad del presupuesto, es para personal, tanto del clero como del resto de trabajadores, principalmente en los colegios diocesanos. Entre los dos son como 19 millones, o sea, un 52% se destina a personal, entre sacerdotes y el resto de personal seglar. Para tratar de aliviar esa caída de ingresos, la diócesis ha recurrido a las nuevas tecnologías. Si los fieles no pueden acudir a las parroquias, se les habilitan nuevos canales, como el portal web donoamiglesia.es. De 3.000, 4.000 euros al mes, hemos pasado a 80.000, o sea, que es que se ha multiplicado de una forma exponencial. A través de Bizum, a través de los cepillos electrónicos para que se puedan hacer donativos con tarjetas de crédito. La diócesis de Burgos cuenta actualmente con 381 sacerdotes que atienden 1.004 parroquias, 1.136 religiosos y 387 monjas y monjes de clausura en 29 monasterios. Este año la gran recogida del Banco de Alimentos no se realizará como otros años. La organización en Burgos se enfrenta a la recogida más importante en sus 20 años de servicio debido a la pandemia. Esta vez los voluntarios serán los propios empleados de los supermercados. Debido a la pandemia se ha incrementado de manera notable la llegada y salida de alimentos en las instalaciones del Banco de Alimentos. Por ello este año la organización más que nunca hace un llamamiento a la solidaridad. Hagamos un pequeño esfuerzo, los que podemos hacerlo, de aportar algo, siendo que muchos pocos hacen mucho, para que el Banco de Alimentos de Burgos consiga aquellos alimentos que habitualmente no consigue por la vía del desperdicio de la industria, los centros de distribución y que son alimentos no perecederos. Es la octava edición de una campaña, esta vez especial. La gran recogida del Banco de Alimentos cambia la entrega física por una donación en las cajas de los propios supermercados con el objetivo de evitar contagios. Además la duración será de una semana, del 16 al 22 de noviembre. Mediante una donación que será como una compra de cualquier producto, donde pondrá donación al Banco de Alimentos. Las donaciones serán de la cantidad que cada uno quiere, porque puede ser de uno, de tres, de cinco, de diez, y con ese juego de números se puede hacer la cantidad que cada uno desee. Donaciones que también podrán hacerse a través de la página web de la Federación hasta el 6 de diciembre. El Banco de Alimentos en Burgos lleva dando servicio 20 años con un apoyo mayoritario en la industria agroalimentaria. Es verdad que los productos que normalmente se pueden desperdiciar se canalizan a través del banco. Quiere decir que el Banco de Alimentos de Burgos, en torno a un 60-70% de alimentos, provienen precisamente de la industria. Todo el dinero recaudado irá destinado a la compra de alimentos para las familias burgalesas que se encuentren en una situación de exclusión social. Y recuperamos ahora la información que no les hemos podido ofrecer antes sobre el recurso que presentará Aspañas a la infracción impuesta por la inspección de trabajo. El traslado de trabajadores con discapacidad al sótano de la sede administrativa de Aspañas ha supuesto la apertura de un acta de infracción por la inspección de trabajo. Los directivos justifican esa actuación en base a la salvaguarda de su derecho al trabajo. El comportamiento muy poco adecuado de los señores de los piquetes informativos que se dedicaron a eso, a insultar, a amedrentar, a humillar. Y lo que tentamos es proteger a nuestros trabajadores, nada más, a aquellos que querían trabajar. Aspañas recurrirá a esa sanción, aunque la darían por buena, si con esa decisión consiguieron proteger la integridad de sus trabajadores durante la huelga del 23 de septiembre. Prepararemos nuestras alegaciones a todo ello, pero ya digo yo que creo que he acertado o desacertadamente, pero el hecho de separar a nuestras personas con discapacidad de aquellos que no saben actuar como deben, yo lo suscribo. Ese incidente ha provocado un profundo malestar en L'Oreal, una empresa que lleva 35 años colaborando con Aspañas. Nosotros se lo hemos explicado convenientemente, creo que han aceptado nuestras disculpas y seguimos en la línea de L'Oreal, nosotros estamos, vamos, súper agradecidos. La sanción también se refiere al impago de una nómina y media a 600 trabajadores del grupo. Se ha llegado a un acuerdo ya con ellos, se les ha hecho saber los problemas que tiene ahora Aspañas con muchas empresas y ya se ha llegado a un acuerdo para pagárselo. Las fundaciones CISA y Aspañas abogan por el diálogo con las familias y los trabajadores para conseguir sacar a la institución del mal momento económico que atraviesa. Y vamos ya con los deportes. Samuel Gil, muy buenas tardes. ¿Qué tal Isabel? Buenas tardes. Bueno, y de San Pablo se quedó con la mil en los labios. Sí, casi, casi. Empezó su andadura europea defendiendo título continental con una ajustada derrota ante el Filu Ostende por 99 a 98. De hecho, el equipo de Joan Peñarroya tuvo bola para ganar en las manos del norteamericano Ken Horton, pero el triple del jugador de San Pablo no encontró canasta. La inexistencia de las defensas fue una constante desde los primeros momentos del partido. Los dos equipos aprovechaban la baja intensidad y los errores para conseguir muchas canastas fáciles y provocar así que el marcador fuera muy elevado. La igualdad fue la tónica que predominó en el choque sin que ninguno de los dos conjuntos consiguiera abrir una brecha sustancial. En el último cuarto, un triple de Víctor Benítez ponía a Hereda-San Pablo 4 arriba a falta de poco más de un minuto. Sin embargo, un lanzamiento exterior al final de posesión y un tiro cómodo de media distancia permitió a Ostende ponerse con uno de ventaja, 99 a 98. Hereda-San Pablo tuvo el último lanzamiento, pero el aro escupió el triple de Ken Horton y la victoria se quedó en tierras belgas. Ahora el equipo burgalés solo tiene tiempo de pensar en el encuentro de mañana ante Luka Murcia. Y en ese partido no estuvo Goran Huskic, que se ha convertido esta mañana en nuevo jugador del Retabet Bilbao Basket. Era un secreto a voces, pero ya es oficial que el pivot serbio jugará en calidad de cedido en los hombres de negro que buscan un nuevo jugador interior. El balcánico no entraba en los planes de Peñarroya este verano, pero acabó quedándose por no haber encontrado en el mercado el perfil buscado. Ahora tratará de recuperar su nivel a las órdenes de Alex Mumbrú. Y el Tizona Universidad de Burgos se estrenó ayer en casa en el plantío con un durísimo correctivo contra Leyma Coruña en un partido que reflejaba en el electrónico al final del primer cuarto un 4 a 22, que lastró al conjunto de Jorge Lourduy durante todo el partido. A base de mucho esfuerzo se llegaron a poner a 9 puntos, pero un parón por un problema con la mesa de anotación cortó el ritmo de los burgaleses. En la reanudación Leyma Coruña jugó mucho mejor y acabó ganando por un claro 50 a 78. Hemos entrado muy tarde en el partido y con un equipo tan físico cuesta mucho, tienes que hacer mucho esfuerzo para entrar de nuevo, para reengancharte en el partido. Creo que íbamos a tirones, conseguíamos mejores momentos, creo que también no hemos tenido la suerte de que el momento en el que mejor estábamos, que estábamos tratando de entrar en partido, ha sido cuando ha sucedido todo el parón y todo el tema de la mesa. En fútbol la concesión del estadio municipal del plantío está cada vez más cerca para el Burgos Club de Fútbol. Los técnicos del Ayuntamiento abrieron ayer el tercer y último sobre del proyecto presentado por los burgalesistas y dieron su visto bueno, por lo que se podría hacer oficial en breves días. En lo deportivo el equipo se ha ejercitado esta mañana en Castañares y el filial recupera esta tarde el aplajado de la primera jornada ante el Mirandés B. Entendemos que la experiencia de este grupo que me acompaña en estas selecciones es importante y vital para poder salir de la situación en la que se encuentra el fútbol con motivo de la pandemia. Todo eso es lo que nos ha llevado a tomar la decisión de dar este paso adelante una vez más. Son las primeras palabras de Marcelino Maté después de haber sido reelegido presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol. El Burgales cumplirá un nuevo mandato después de haber sido el único candidato que se presentó en el proceso abierto que culminó en la Asamblea Extraordinaria celebrada ayer. Para Maté, un puntal clave, por cierto, de su proyecto es el fútbol base. Muchos equipos están pendientes del posible regreso de las categorías más bajas de nuestro fútbol. Está paralizado, ya saben, por cuestiones sanitarias y no se prevé su inicio hasta 2021. Esto es lo que dice el presidente. Día. Estamos esperando lo que nos digan las actividades sanitarias. En un principio parece ser que se van a posponer hasta primero del año que viene. Y como te decía al principio, seguiremos estrictamente lo que se nos marque desde las actividades sanitarias y seguiremos también reivindicando que el deporte es una actividad segura y que entendemos que es preferible que los jóvenes estén haciendo deporte a que estén haciendo otras cosas que sí que pueden propiciar contagios. Deporte es salud. El UBUS San Pablo ha confirmado el aplazamiento solicitado ante el partido con el FC Barcelona por los positivos que asolaban a su plantilla. Un total de ocho contagios en un brote que azota al equipo dirigido por Nacho González. Se antojaba imposible la disputa de ese partido. Actualmente el cuerpo técnico cuenta con ocho jugadores disponibles para los entrenamientos que se irán completando según se vayan recuperando los infectados previa realización de los correspondientes teserológicos. Y el Villa de Aranda dejó una digna imagen en el Palau Blaugrana de Barcelona. En la primera parte el Barça apretó el acelerador en ataque y defensa y desarboló a los ribereños como reflejaba el claro 24 a 8 que reflejaba el electrónico al descanso. En la segunda parte aumentó la ventaja culé pero el equipo amarillo no perdió la cara y solo cedió el parcial por un gol para terminar cayendo por 39 a 22. Para la gente que juega balonmano es un partido muy especial venir al Palau a jugar contra el Barça. Luego sabes lo que te va a pasar en el resultado, intentas hacer lo mejor posible y sobre todo intentas que te valga para algo, que te valga para trabajar cositas y coger sensaciones. Y en eso bueno, creo que hemos estado un pelín mejor la segunda parte, la primera más precipitada. Solo dar la cara en el Palau ya es un triunfo por el momento. Esto es todo Isabel. Muchísimas gracias, hasta mañana Samuel. Y después de los deportes, el tiempo. Ayer en Hacinas tuvieron nieblas toda la mañana pero hoy estaban los cielos despejados y eso ha hecho que tuviesen heladas al amanecer con mínimas de cuatro décimas por debajo de cero grados. Mientras en el oeste seguían siendo las nieblas protagonistas toda la mañana y buena parte de la tarde como nos muestra la DGT de Villanueva de Argaño. Mientras en el norte se daba la situación más agradable. Allí en el Valle de Mena tenían algunas nubes altas y iban a alcanzar máximas hoy de 18 grados. Y todo esto se veía muy bien en la imagen del satélite Meteosat en este día de San Martín donde como es habitual vemos las nieblas protagonistas en la meseta norte y también por el Valle del Ebro. Ya en la situación prevista para mañana jueves vemos como la borrasca estatropical Teta se sitúa al suroeste de la península ibérica mientras en nuestro país dominan las altas presiones con un frente débil rozando las costas de Galicia. Mañana en Galicia se esperan algunas lovinas, en el resto nubes altas y medias y subirán las temperaturas sobre todo en el norte donde habrá más sol que estos días de atrás. En este día de San Martín las nieblas están siendo las protagonistas. También mañana va a haber nieblas pero levantarán con más facilidad y los cielos se quedarán solo con nubes altas. Esto es lo que habrá en el norte donde las temperaturas mañana van a subir alcanzándose máximas de hasta 17 grados en Espinosa, 18 en Villarcaio y 19 incluso en Miranda. Las mínimas entre 3 y 5 grados. Por la Bureba y por el este neblinas al amanecer, luego nubes altas sin más con máximas de 16 grados en Velorado, en Briviesca, en Prado Lengo se quedarán sobre 15 y las mínimas entre 3 y 4. Por el centro y por el oeste abundarán las nieblas pero levantarán, no serán tan persistentes como lo están siendo hoy en el día de San Martín o como ayer. Luego se quedarán unos cielos con nubes altas en toda esta zona y las máximas estarán sobre 14 y 15 grados. Será una tarde de paseo, por fin. Por el sur también neblinas al amanecer, luego nubes altas subiendo las temperaturas en lerma máximas de 16 igual que en Aranda, en el Valle del Duero y las mínimas entre 2 y 4 grados. Y por la sierra nubes altas con máximas de 15 grados día agradable, es decir, que hará frío al amanecer porque las mínimas estarán sobre 2 grados pero luego las máximas y la tarde será de paseo. Mañana en Burgos Capital, fresco al amanecer, no tan frío como hoy alguna neblina y luego nubes altas por el día con ambiente agradable por la tarde y temperaturas que suben máximas de hasta 15 grados. En los días siguientes tendremos también nubes altas, neblinas al amanecer pero ambiente agradable a mediodía. Así nos despedimos. Más noticias esta noche con Rafa Rioja. Hasta entonces pueden seguir informados en la web de Castilla y León Televisión. Gracias por su confianza. Feliz tarde. Adiós. ¡Gracias!